¿Qué es una jugada maestra de la diplomacia rusa? Una jugada maestra de la diplomacia rusa evitó a principios de septiembre lo que todos veían como inevitable, un ataque por parte de los Estados Unidos a Siria para derrocar o para golpear al gobierno de Bashar al-Assad. El informe de Naciones Unidas es muy claro, se usaron armas químicas en Siria. Lo que todavía no se sabe exactamente es quién las utilizó. El deseo de atacar a Siria por parte de los Estados Unidos fue frenado por una maniobra rusa para tratar de buscar una salida diplomática. Y esto llevó a que los rusos y los norteamericanos se encontraran para negociar. Claro que cada uno ha interpretado de manera diferente lo que se discutió, lo que se negoció e incluso lo que se llevará a Naciones Unidas. Estados Unidos continúa con una posición muy firme. Hay que derrocar a Bashar al-Assad. Si esto se tiene que lograr a través de la vía armada, hay que hacerlo. Los rusos dicen que de ninguna manera el gobierno de Bashar al-Assad tiene que seguir y tiene que negociar con los rebeldes apoyados por los Estados Unidos. En este sentido, los norteamericanos minimizaron la historia de Rusia, que si bien es cierto no tiene el peso específico que tenía la Unión Soviética durante lo que fue conocido como la Guerra Fría, sigue teniendo una diplomacia muy importante. Y además hay que tomar en cuenta que Rusia tiene en Siria una base militar y que además ha llevado parte de su flota al Mediterráneo para decirle a los norteamericanos no somos la Unión Soviética, pero intervenimos en el escenario internacional. No nos movemos y no estamos de acuerdo con lo que está haciendo Estados Unidos. ¡Gracias!